Las que destrozó a los intendentes cucas que se hicieron los vivos con las tasas por años. No hay una sencillita para el usuario, nada. Nunca a favor del laborante. Y nosotros bancamos todo, porque la verdad que el municipio se banca con coparticipación, pero después con una parte de estas tasas por no dar ningún servicio. Seguimos con la guerra de las tasas municipales que vienen incluidas en los servicios. El gobierno ya dijo que no tenían que venir más en los servicios, pero hay intendentes que se resisten. Bueno, Banco Nación anunció ayer que va a permitir a través de la app de Banco Nación pagar los servicios sin incluir las tasas municipales, sobre todo para aquellos lugares donde los intendentes se resisten. Todos los bancos privados van a tener la posibilidad de aplicar el mismo sistema en sus apps de pago. Hay que ver si lo adoptan o no, pero Banco Nación dio el primer paso. Yo creo que todo es una pelea por hacer las cosas más difíciles para la persona, para el usuario. Que debería ser por ley así. Claro. Que la municipalidad te mande la tasa en una boleta aparte, en un mail, en lo que fuere, y vos pagás el servicio. Totalmente. Totalmente. No, no. Pero lo que pasa... Obviamente lo incluyen ahí porque te tienen preso. Nadie quiere que le corte. Porque antes nadie pagaba nada. Claro. Porque esto empezó hace muchos años. Porque empezaron a tener una morosidad gigantesca en los municipios las tasas, el pago de tasas. Que además te lo subían de una forma disparatada y no te daban nada. Pero claro, esto debería estar recontra prohibido de siempre y que el municipio se encargue de cobrarte dando un servicio. Claro, y además... Porque la tasa es a cambio de un servicio. Eso. Es un pago mucho más racional cuando uno paga simplemente la tasa. Entonces, está bueno para que el consumidor sea consciente de las tasas que está pagando para después exigir... Pero aparte, no es un impuesto. O sea, estás obligado a dar un servicio a cambio de una tasa. Entonces, como los municipios no dan nada en general, habrá algunas excepciones, pero la gente ha empezado a dejar de pagarlas. Totalmente. El problema es que ahora vas a tener un problema, porque si vos lo pagás sin pagar las tasas, ¿qué hace el municipio? El municipio va a tener que empezar a mandar aparte el cobro de la tasa. Te manda aparte a vos, a mí no me manda aparte porque yo la pagué junto con... Ahí van a tener que ver si se lo mandan aparte. Es todo cada vez más complicado, muchachos. Lo que tienen que hacer es que no se manden nunca más con los servicios y vuelvan a poner un sistema de tasas contra un servicio. Y que el consumidor pueda, como se pide auditar distintos servicios, bueno, auditar si se cumple el servicio por esa tasa. Hay que ver ahora también, Antonio, cómo reaccionan el resto de los bancos. Si siguen al Banco Nación y permiten también en su parte de pagos pagar la factura. Pero a los bancos los pueden obligar a que hagan eso. Que eso me parece que sí es lo que va a pasar con los servicios públicos. Eso salió en la resolución del tema que hay muchos que se niegan a hacerlo. Bueno, no hay una sencillita para el usuario, nada. Nunca a favor del laburante. No, pero además piensen que no hay nada y nosotros bancamos todo. Porque la verdad que el municipio se banca con coparticipación, pero después con una parte de estas tasas por no dar ningún servicio. Bueno, que no tiene que estar en la factura. Yo quiero pagar la luz y quiero saber que pago de luz, punto. Claro. Después de la medida del Banco Nación para que se resten de forma automática las tasas municipales puestas de forma ilegal de las boletas de servicios esenciales, todos los degenerados fiscales kirchneristas que tienen bancaderos de ñoquis que mantener están buscando la forma de encajar estas tasas otra vez. Recordemos que los intendentes antes te mandaban una boleta aparte y como la gente las estaba empezando a dejar de pagar porque al final los intendentes más inútiles nunca ofrecían ninguna contraprestación, tuvieron que meterlas en las boletas de agua, luz y gas para mantener todo el aguantadero de ñoquis que tienen. ¡Gracias!